Bueno, muy buenos días. El día de hoy, como dijo la doctora, vamos a hablar del tema de blefaritis y la actualización que ha tenido en su manejo. Mi nombre es Caterin Camargo y soy residente de la Universidad de Madrid. Bueno, como para empezar, una breve introducción. Sabemos que la blefaritis es una afección oftalmológica que es caracterizada por una inflamación del borde de los párpados, particularmente en la base de las pestañas y esta puede afectar a las personas de cualquier edad. Puede ser de forma aguda o incluso de forma crónica que esta es la mayor presentación, incluso la más prevalente y puede causar problemas tanto en la córnea, en la conjuntiva o en la película lagrimal. Se puede definir por su ubicación del problema, tanto como anterior o como posterior. Es anterior si inflama la piel del borde del párpado en la base de las pestañas o posterior si se lesionan las glándulas de meibómen. Pues el principal tratamiento es una buena higiene en los párpados y la eliminación de los factores desencadenantes que pueden exacerbar los síntomas de esta enfermedad. No es específica de ningún grupo de personas. Afecta a todas las personas de todas las edades, etnias, géneros, pero se dice que es más común en mayores de 50 años. Aunque se desconoce el número total de casos en los Estados Unidos, reportaba que en el momento en el que se hizo una encuesta que el 37% de los atendidos por un oftalmólogo y el 47% de los pacientes atendidos por un optómetra tenían signos de blefaritis. Incluso se dice que en Corea del Sur se determinó la incidencia general de uno por uno por cada 100 años persona y pues esto va aumentando con el tiempo. Dice que fue mayor en pacientes de personas mujeres de sexo femenino y que la prevalencia global de todo esto puede ser más del 8.8%. Es importante tener en cuenta las referencias anatómicas para la clasificación y el manejo de la blefaritis. Debemos recordar en esta imagen que la lámina anterior está ubicada en el borde palpebral y está delimitada por la piel. Acá pues vemos otra imagen, pero acá está delimitada por la piel. En su superficie anterior, el músculo orbicular de los párpados, las glándulas de 6 y las glándulas de mol. Y la línea gris en su parte posterior, la cual en su mayoría está afectada por el estafilococo o por la ceborrea. Y la lámina posterior, que va a incluir el tarso y su unión con los músculos retractores superiores o inferiores, las glándulas de meibomio y la conjuntiva en la que se caracteriza la disfunción de estas glándulas y puede conducir a una enfermedad de superficie ocular incluyendo el ojo seco evaporativo. Acá, como los vemos, la distribución de estas glándulas de meibomio en la placa tarsal y los orificios de apertura. Estas están ubicadas en forma paralela dentro de estas placas tarsales y van a sintetizar lípidos y proteínas que van a distribuirse en los márgenes superior e inferior de los párpados, justo por delante de las uniones mucocutáneas. La longitud media de estas glándulas de meibomio sanas en el párpado superior es de aproximadamente unos 5.5 milímetros en la parte central del párpado y de unos 3.5 milímetros en las regiones temporales y nasales. En los párpados inferiores, las glándulas de meibomio son un poquito más cortas, con una longitud media de 2 milímetros en el centro y de 1.8 hacia los cambios. El orificio de esta glándula va a tener aproximadamente 100 micras de diámetro y tenemos que evidenciar que cada una de estas glándulas va a tener múltiples meibocitos que van a contener asinos secretores y de estos asinos secretores unos conductos laterales, uno central y uno excretor, que es el terminal que se va a abrir en el borde del párpado, siendo de mayor número y volumen, como lo dije anteriormente, en el párpado superior que en el interior. Van a producir lípidos polares y no polares que son secretados en los conductos a través de un proceso holocrino. Este resultado es el famoso o más conocido por nosotros por el meibom. Este meibom va a salir al exterior a través de una contracción muscular durante el movimiento del párpado y primero va a pasar sobre el borde palpebral y se va a distribuir tanto hacia adelante, hacia las pestañas, como hacia atrás, hacia la película lagrimal y esto va a proporcionar una barrera exterior que va a evitar que las bacterias entren a esta película. Es importante recalcar que esta es una glándula sebacea que tiene una inervación sensorial, simpática y sobre todo parasimpática y tiene fibras nerviosas adyacentes que son reactivas para muchas sustancias, entre estas la cetircolina, la sustancia P, el peptido intestinal vasoactivo, dopamina e incluso también el neuropeptido Y, también receptores para neurotransmisores como serotonina, también adrenérgicos, también la dopamina e incluso estos se van a liberar en vecindad de la glándula y van a actuar sobre sus propios receptores glandulares y van a estimular esa secreción de estas células epiteliales hacia la superficie ocular. Es importante también nombrar que esta glándula está regulada su secreción por andrógenos que van a estimular la síntesis y la secreción de lípidos suprimiendo la expresión de los genes relacionados con la queratinización y también tenemos que tener muy en cuenta el efecto contrario que produce el estrógeno que es un antagonista de estas acciones reduciendo o suprimiendo esta síntesis de lípidos. Como lo dije antes, se puede definir en agudo y crónico. Las causas dependen de un proceso tanto de su localización o como del tiempo de evolución. Puede ser la blefaritis aguda, tanto ulcerosa como no ulcerosa, donde la no ulcerosa puede ser por una reacción alérgica, una atopia o por algo estacional. Y las ulcerosas son causadas por una infección bacteriana comúnmente por estapilococo o incluso por una entidad viral como el herpes virus o la varicela sucia. Y la crónica se va a dividir dependiendo de su localización en anterior o posterior, como lo habíamos visto anteriormente, en donde la anterior es secundario, un proceso infeccioso inflamatorio generalmente producido por el estapilococo o la ceborrea y la posterior por la disfunción de las glándulas de meibomio, las cuales van a secretar un exceso de una sustancia perdón, aceitosa, que va a obstruir este drenaje. Y es importante tener en cuenta que tanto la blefaritis anterior como la posterior puede estar causadas o un aumento de sus síntomas por un ácaro llamado Demoex, los cuales van a presentar una mayor tasa de colonización a medida que va aumentando la edad, teniendo en cuenta que el foliculorum es más en blefaritis anterior y el previsto en blefaritis posterior. Cuando estamos hablando de una blefaritis mediada por alergia, sobre todo con la dermatitis atópica que se presenta como una erupción eritematosa, aguda, puede ser incluso subaguda o crónica de la piel, en donde esta área está un poco más húmeda y se va a volver vesicular y también a veces se van a presentar algunas costas. Los márgenes de la cara y los párpados se van a afectar con mucha frecuencia y va a producir una blefaroconjuntivitis y una queratitis. Acá el estafilococcus está presente como un invasor secundario. Es importante tenerlo en cuenta ya que el tratamiento de este va a requerir esteroides, compresas frías, incluso vasoconstrictores tópicos y pues también antibióticos si tenemos una sobreinfección. Bueno, tenemos una dermatitis por contacto asociada. Los tejidos tan delgados y delicados del párpado son susceptibles a muchos irritantes, incluidos los cosméticos, incluso los medicamentos tópicos como la atropina, incluso la neomicina, también plantas o algunos productos químicos industriales y en este caso se va a representar como una conjuntivitis folicular asociada a la inflamación de ese párpado que va a estar eczematoide y el tratamiento debe estar dirigido a pues directamente quitar el agente que nos está causando esto y seguido también de esteroides tópicos. Y la dermatitis también por acné o por rosácea, siendo este un trastorno inflamatorio crónico que suele limitarse a la cara, provocando una erupción acnéiforme, teclaviectasias, incluso también hipertrofia de la piel, en donde esta afección parpebral y conjuntival se va a manifestar por hiperemia, dilatación de vasos, incluso también sobreinfracción por estafilococo de este borde. Acá es importante tener en cuenta para evitar el tratamiento, los usos de tetraciclinas o incluso metonidazol y también evitar los factores desencadenantes como el calor o las bebidas fuertes, incluso la luz solar que pueden hacer un aumento de esto. Cuando tenemos lefaritis por virus, teniendo en cuenta que el herpes simple puede infectar el párpado de una forma primaria o una forma recurrente y se caracteriza por vesículas sobre una base eritematosa que incluso pueden progresar a úlceras. A menudo se puede observar conjuntivitis follicular o incluso pseudomembranas agudas, pero estas pseudomembranas muy rara vez las podemos ver en la forma recurrente. Estas dendritas corneales pueden ocurrir en cualquier forma y acá pues es muy útil limpiar el párpado con compresas frías de solución salinas y también hacer uso de agentes antivirales tópicos para instalar en el saco conjuntival para prevenir el desarrollo de lesiones corneales. El herpes zóster también nos puede afectar la rama oftálmica del quinto nervio craneal y puede verse afectado sobre todo el párpado superior cuando tenemos esta afectación y cuando tenemos la rama del maxilar afecta al párpado inferior. Estas distribuciones son muy características porque tienen el dermatoma, siguen el dermatoma y tienen el carácter vesicular y después la ulcer. Es muy importante tener en cuenta que pueden causar dolor preeructivo y posteructivo y este es como muy predominante la característica de esta enfermedad. Estas lesiones pueden resultar cicatrices y para esto podemos tratar con aciclovir sistémico. Existen otras también exantemas virales infantiles que pueden afectar el párpado durante una fase diseminada de esta enfermedad en las que incluyen el sarampión y pues se pueden ver lesiones maculares populares que son muy similares a las otras lesiones virales y pues están muy relacionadas las lesiones en el párpado con las que están en el resto del cuerpo. Cuando tenemos una blefaritis por bacterias, sobre todo la estafilocóxica que es una causa tanto crónica como aguda de una blefaritis anterior, esta es producida por unas exoenzimas lipolíticas que pueden alterar esa composición del meibun que les hablé anteriormente y este pues por lo tanto la exparsión de este sobre el párpado. Estas lipasas bacterianas lo que hacen es hidrolizar la cera y por lo tanto pueden ser tóxicas para ese tejido ocular y van a tener un efecto adverso en la película lagrimal. Van a tener un sobrecrecimiento de esta bacteria generando un biofil que va a protegerlas a estas bacterias de su lavado convencional y pues es muy común encontrar que este sea una causa de conjuntivitis crónica, queratitis epitelial recurrente donde el paciente puede presentar fotofobia, dolor, incluso enrojecimiento, visión borrosa o secreción. Puede presentar también ulceraciones en las bases de las pestañas precedida por una policulitis que se enmascara por una fibrina y que después exude en la base de la úlcera. La pestaña puede tener unos collaretes que son unas escamas pequeñas, delgadas, fibrinosas que rodean la pestaña como un trozo de papel y que está formado por esa fibrina que va a recubrir la base de esas pestañas. Va a rodear la pestaña y esta por lo general se suele alejar de la superficie de la piel a medida que está creciendo esta pestaña. La poliosis o el blanquecimiento de estas pestañas ocurre por el daño del estofilococo a la unidad pilosebácea. Podemos encontrar pestañas de diferentes tamaños, cortas o incluso que estén en triquiasis que es secundario al daño de estos polículos pilosos. Orzuelos que pueden incluso a veces representarse en la parte externa como un absceso en la glándula de 6, produciendo dolor que es proporcional al grado de inflamación o también los internos que pues es la afección ya como tal de la glándula de meibonio y pues que cuando ya están formados los abscesos es necesario drenarlos. También pueden producir una queratitis epitelial fina sobre todo en la mitad inferior de la córnea que es más grave por la mañana y suele desaparecer en el día o incluso podemos tener unos infiltrados o unas úlceras corneales catarrales que ocurren en las áreas de los meridianos de los 2, 4, 8 y 10 en la córnea periférica y pueden estar separados del limbo que esa es su característica de esta patología. Cuando hablamos por seborrea que esta es una condición muy, es una causa perdón, muy común de blefalitis anterior o incluso marginal cuando ya está combinada la anterior y posterior, se acá involucra también el cuero cabelludo y la cara y la característica de estos pacientes es que la piel puede ser excesivamente grasa. Cuando tenemos unos casos leves a medida no se reconocen debido a la falta de síntomas pero cuando ya es muy severa puede causar fotofobia, sensación de pesadez en los párpados y pues los hallazgos más significativos de estos es la inflamación del borde del párpado, las escamas secas o incluso la misma caspa que tienen en su parte capilar o incluso una secreción oleosa en las pestañas y en el borde del párpado, incluso también en las orejas y en las cejas puede ser representativo de esto. Esta blefaritis se va a caracterizar por mucho, una menor inflamación que la blefaritis estafilocóxica pero va a tener una mayor descamación y esta descamación va a ser mucho más grasosa. Va a tener menos eritema, menos telangiectasias en comparación con la estafilocóxica y se va a asociar por una sobreinfección también por el estafilocóxico. Cuando hablamos del demodex que es un ectoparásito microscópico más común que estos pertenecen a un grupo de ácaros que se conocen más de 100 especies pero las más significativas para las humanos son el foliculorum y el brevis que son altamente especializados y estrechamente conectados con su huésped y estos van a atacar diferentes áreas de la piel en donde encontramos películas pilosos alrededor de la boca, ojos, incluso en el área genital o los pezones y sobre todo donde haya glándulas sebáceas ya que aquí es donde obtienen su alimentación. Van a tener una forma de un gusanito y están cubiertos por una fina cutícula en su superficie. Aproximadamente tienen un ciclo de vida de tres semanas ellos evitan la luz solar, se alimentan sobre todo en la noche tienen cuatro pares de patas en el prodosoma y las bocas de los adultos son muy afiladas y estas van a penetrar directamente en esa célula de puesta y van a permitir absorber sus nutrientes y con esto pues realizar todo su ciclo de vida. Ellos cuando están realizando este proceso de alimentación arrojan sus heces dentro de la glándula sebácea y estas heces y los parásitos pues que ya han terminado su ciclo de vida son los que van a producir las citoquinas por inflamatorias y la irritación mecánica de la piel sobre todo por la interleuquina 17 en donde se ha demostrado en varios estudios que esta interleuquina está bastante elevada cuando tenemos infestación por demo sobre todo en la película lagrimal y esta interleuquina 17 es la que mejora la función de la barrera epitelial corneal pero pues como la tenemos alterada en el demódex va a causar inflamación y bloqueo a estas glándulas y en la superficie del ojo. Como lo había dicho antes el demódex ayuda a la coinfección con bacterias ya que se alimenta de su mismo sebo y pues causa abrasiones epiteliales que resultan en hiperplasia epitelial y en esa hiperperatinización excesiva cuando ellos están con estas con estas reacciones digestivas es donde se producen esos desechos del ácaro y producen esa respuesta inflamatoria se dice que cuando esa respuesta inflamatoria provoca el prurito que es la característica de ellos cuando el paciente se frota los ojos para aliviar esa picación va a transferir esas bacterias que están cerca al área pericular y por eso se va a obtener una sobreinfección formando pues la sobreinfección que estamos observando en esta tabla en donde podemos ver que el estreptococo incluso el pinobacterium y el corinobacterium también nos van a ser una causa de grefaritis incluso también los hongos por microsporum o los tricofitum es importante tener en cuenta la manifestación clínica de los collaretes que es esos productos de degradación y la hiperkeratinización que han realizado estos ácaros dentro de la pestaña y por eso es la formación de estos collaretes que siempre que el parásito tenga el ciclo de vida pues que esté activo que tenga su ciclo de vida estos collaretes nunca se van a despegar de esta base de la pestaña pueden producir ruptura de la película lagrimal disfunción de glándulas en el buño ritema en el margen del párpado también pueden tener una pérdida de las pestañas pueden presentar charlación recurrente incluso en neovascularización corneal periférica en tipo flicténula con opacidades corneales está también relacionado este edémodex con la rosácea incluso con la blefarokeratitis y la blefaroconjuntivitis es importante como lo dije antes resaltar que el foliculorum es causante de la pefaritis anterior que es el que más va a manifestar estos collaretes y el brevis que es en lo profundo de las glándulas de meibomi también va a presentar sintomatología sobre todo de tipo ojo seco celaciones y la queratitis esta es una escala que encontré que es basada en las agrupaciones usadas por GAO y colaboradores y por José IN y colaboradores es una escala de clasificación no lineal para poner los grados de infestación dependiendo del número de collaretes en cada parte en donde podemos ya que pues no está muy bien catalogada esta clasificación por Demodex pero me pareció muy interesante traerla en cuenta ya que muchos de los estudios tienen en cuenta el grado de disminución de los collaretes del Demodex sobre todo si ha tenido o no ha tenido efecto el tratamiento por el cual están investigando como vemos acá en el grado 1 es cuando tenemos sobre todo dos pestañitas con collaretes hasta diez pestañas es en el grado perdón el grado cero es hasta dos en el grado un es hasta diez pestañas con collaretes en el grado tres es que tengan más de diez pero menos de cincuenta por ciento de las pestañas con collaretes en el grado tres está mayor de un tercio pero menos de dos tercios de las pestañas que tengan collaretes y el grado cuatro es donde está más de dos tercios de presentación de collaretes en las pestañas antes de pasar a la próxima diapositiva con respecto a esto del demodex digamos que el criterio de los collaretes porque muchas veces uno no puede ver el parásito ahí al ladito de la pestaña aunque si uno pone una gran magnificación pues es muchas veces posible verlo pero digamos que no hay collaretes sin demodex si si ustedes ven collaretes sí o sí hay demodex entonces la forma de examinarlo es pedirle al paciente que mire hacia abajo así como tienes en la diapositiva y uno mira el número de collaretes presentes hay pacientes que pueden no tener collaretes hay otros que pueden tener muy poquitos fíjate aquí en el grado uno por ejemplo entre tres y diez cuando uno tiene aunque el paciente no tenga prurito en el borde del párpado porque como dijiste este es el síntoma clásico de la blefaritis por demodex pero si uno tiene más de diez collaretes así el paciente no tenga prurito es indicado tratarlo al contrario si uno tiene un paciente con prurito y tiene por lo menos tres collaretes allí también hay indicación de tratamiento entonces puede tener o puede no tener síntomas como lo acabo de decir y otra cosa importante es pues examinar siempre esta parte no solamente para diagnóstico sino para seguimiento del tratamiento porque tú sabes que este parásito saprófito vive en la piel de todos en algunos prolifera y da síntomas y entonces no todo el mundo necesita de tratamiento ese es como el mensaje pero cuando lo necesita es un tratamiento que por el ciclo de vida de este parásito debe ser largo si tú dijiste que ellos se reproducen en la noche tienen un ciclo más o menos de tres semanas así que el tratamiento por demodex no debe ser inferior a un mes ahora cuando vayas vayas a hablar de tratamiento más adelante pues vamos a puntualizar esto sí pero teniendo en cuenta la base del ciclo de vida del parásito repito no debe ser inferior a un mes el tratamiento listo sí sí señora muchas gracias por esos aportes continuando con la blefaritis por la disfunción de glándulas de meipomio este es sobre todo muy común cuando va aumentando la edad en los pacientes y se caracteriza por una obstrucción de ese conducto terminal que les había mostrado al inicio y una hiperkeratinización de ese epitelio en ese conducto aumenta esa viscosidad del meibu y hay una disminución en la entrega de lípidos a la superficie ocular que puede causar ese ojo seco evaporativo también una hiperosmolaridad y una inestabilidad de la película lagrimal que obviamente tenemos que tener en cuenta que esto va a disminuir de esta secreción con la edad este diagrama me gustó mucho y quise traerlo a este día porque acá podemos evidenciar que la disfunción de glándulas de meipomio se puede clasificar en términos generales según el inicio de forma congénita neoplásica o incluso según la duración como agudo crónica y también según la etiología subyacente si tienen una baja distribución cuando tenemos una baja liberación podemos considerar una causa hiposecretora secundaria a una medicación tópica o la obstructiva que puede ser de tipo cicatricía secundaria a satracomas perifijoides oculares o incluso ritemas multiformes o incluso también la etópica nos puede ayudar en esto y en la no cicatricial por dermatitis seborreica rosácea psoriasis incluso también la atopia está implicada cuando tenemos una distribución alta es la llamada hipersecretora y está asociada a dermatitis seborreica y acné rosácea y esto produce que en los márgenes palpebrales se presente inflamación focal o difusa telangiectasias sobre todo alrededor de estos orificios de esas glándulas de meibomio los cuales van a estar obstruidos incluso desplazados o reducidos en número dependiendo del grado de la distribución y pues es importante realizar una presión digital en estos márgenes palpebrales ya que esto es lo único que nos va pues lo único no clínicamente es lo que nos va a revelar si estas glándulas están hiposecretoras o hiposecretoras o con una secreción espumosa turbia o incluso pastosa esta disfunción de glándulas de meibomio nos va a influenciar mucho el ojo seco evaporativo tenemos que tener en cuenta que esta obstrucción se debe por esa hiperkeratinización y este proceso de obstrucción está influenciado por muchos factores exógenos como lo que dije previamente en la medicación tópica o incluso de factores endógenos como la edad el sexo femenino sobre todo y esas alteraciones hormonales en donde esa pérdida de soporte de esos andrógenos para esas glándulas nos va a reducir el volumen y la estabilidad de esas glándulas preoculares debido a una dilatación intragándular quística o una atrofia de esos meibocitos o incluso la pérdida de estas glándulas y la baja secreción hay algunos efectos en donde no están implicadas las células inflamatorias pero pues esto no es muy cierto ya que entre más inflamación más proceso de hipergeratinización tenemos y por lo tanto disminución de esa tasa de recambio de las lágrimas que aumenta la osmolaridad y va a prolongar esa exposición a la superficie ocular sobre todo a microorganismos y a desechos tóxicos es importante tener en cuenta esa osmeóstasis que les hablo de la película lagrimal que resulta de ese ojo seco por evaporación ya que la cantidad y la calidad de ese meibum se ha reducido y por lo tanto no va a lograr estabilizar esa película lagrimal y va produciendo una mayor evaporación mayor inflación y una mayor osmolaridad de la lágrima vamos a encontrar a menudo el engrosamiento de este meibum y la obstrucción de este conducto terminal lo que va a provocar esa éstasis del meibum y esa dilatación crística atrófica acinar y pues la deserción de esta glándula esta disfunción también puede acompañarse de blefaritis anterior en donde hay una desestabilización de esa película lagrimal y esa alteración de la homeóstasis de la superficie ocular disminuyendo las defensas contra la inaginación microbiana y se va a proliferar esas especies bacterianas comensales en los párpados en donde se va a promover esa producción de compuestos tóxicos y de moléculas proinflamatorias como la lipasa y las metaloproteinazas que éstas son las que me van a promover esa inflamación y con esto la repetición de ese círculo vicioso en el que está involucrada la disfunción de glándulas de meibum y también asociada al ojo seco las manifestaciones clínicas de la blefaritis son ardor picazón cesación de arena en los ojos visión borrosa fotofobia enrojecimiento y pues esa formación de costras en las márgenes de los párpados que estos síntomas suelen empeorar en las mañanas pero a lo largo del día puede tener muchas exacerbaciones cuando hablamos de la blefaritis estafilocóxica es caracterizada en el examen físico por un eritema y un edema del margen del párpado en donde pueden estar telangiectasias sobre todo en el párpado anterior podemos ver esas escamas quebradizas en las pestañas y estas van a rodear sobre todo en la base incluso más arriba a medida de que va creciendo esta pestaña cuando ya tenemos casos más graves y prolongados puede ocurrir triquiasis o poliosis o la madarosis o incluso ulceración de estos párpados y pues con este la cicatrización entre los párpados cuando tenemos la blefaritis secorreica esta se va a diferenciar por menos eritema que la anterior y va a tener una mayor cantidad de escamas grasosas y aceitosas sobre estas pestañas pues en la posterior sobre todo se puede ver clínicamente al examinar ese borde del párpado en donde esas glándulas pueden aparecer cubiertas de aceite incluso se pueden obstruirse visiblemente o incluso pueden estar un poquito dilatadas esas secreciones de estas glándulas pueden ser turbias o incluso más espesas de lo normal y van a tener muchas telanjectasias y cicatrices en donde es muy característico de esta enfermedad es importante que en todas las formas de blefaritis podemos presentar collaretes o pues esa caspa cilíndrica que nos va a dar el demodex por lo tanto tenemos que tenerlo muy en cuenta en estas manifestaciones de los pacientes el diagnóstico de esta enfermedad es sobre todo clínico y en esta tabla que trata de resumir las manifestaciones que nombre previo meti y las categoriza dependiendo de la blefaritis que podemos tener en el paciente podemos observar que la blefaritis anterior es más característica del estafilococo y la ceborrea y pues dependiendo de si tiene pérdida o no de las pestañas podemos diferenciarla entre estas dos también la característica de estos depósitos en los párpados podemos diferenciar si tenemos collaretes grasa o también la secreción espumosa en la blefaritis posterior podemos tener unas muescas o unas cicatrices en los párpados por el estafilococo incluso por la disfunción de glándulas de meibomio también el chalación es más frecuente cuando tenemos disfunción de las glándulas y el orzuelo el blefaritis cuando estamos más por estafilococo sobre todo la conjuntiva puede afectarse en las tres blefaritis pero en el estafilococo puede producir cliténulas y en la disfunción de glándulas de meibomio una reacción papilar sobre todo en la conjuntiva parcial de talsal la córnea puede tener queratopatía punteada inferior tanto en la blefaritis anterior como posterior pero cuando sospechamos de estafilococo podemos ver unas erosiones con plicténulas y adelgazamiento sobre todo a las dos, cuatro ocho y siete meridiana y en la disfunción de las glándulas podemos tener infiltrados finos superiores e inferiores y también las asociaciones con las enfermedades dermatológicas que tenemos sobre todo en la dermatitis seborreica con dermatitis también seborreica y sobre todo la disfunción de las glándulas de meibomio que está asociado con rosacea para diagnosticar el DEMODEX el método más común es su detección de este material en muestras tomadas de piel cabello cejas o incluso pestañas con un portoobjetos en una acelación de KOH al 10% observándolos bajo el microscopio este depilación digámoslo así tiene que ser de forma circular no arrancando el pelo sino girándolo desde su base para poder extraer tanto el collarete que puede estar agarrado el parásito y poder pasarlo al portoobjeto existen también otros métodos diagnósticos para este ácaro como la dermatoscopia incluso la microscopía de barrido láser que esta nos va a servir también para eliminar esa preparación previa para el análisis y podemos identificar las especies en función del tamaño del DEMODEX ya que el Brevis es un poco más pequeño puede llegar hasta 200 micras y el foliculor un poco más largo hasta 400 micras a nivel de esta capa espinosa y del epidermis y pues ya la biopsia se utiliza para determinar la densidad de parásitos por centímetro cuadrado permitiendo esa identificación de estos parásitos vivos y móviles es también importante mencionar la meibografía que es una técnica no invasiva que podemos visualizar directamente estas glándulas de meibomio en vivo que podemos y pues a través de esta podemos observar la estructura de las mismas su tortuosidad o obsesión esta nos va a permitir el seguimiento y esa estadificación de esta progresión de esta enfermedad sobre todo determinando el grado de disfunción de la glándula el programa va a calcular directamente el porcentaje de esta área sana y nos va a mostrar en el resultado con esa imagen que estamos viendo en una escala de degrade de verde a rojo en donde verde es el área sana y rojo para el área de pérdida de estas glándulas esta es una escala que desarrolló el doctor Helio E. PULT y está añadida en algunos equipos de nebografía en donde podemos ver que el grado cero equivale pues a no disfunción de glándulas el grado uno menor del veinticinco del veintiséis a cincuenta el grado dos del cincuenta y uno al cincuenta y al setenta y cinco perdón el grado tres y pues mayor ya del setenta y cinco por ciento de pérdidas el grado cuatro podemos acá ver que el 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 medcheck que es este que estamos viendo acá arriba este es de Topcon va a utilizar esa luz infrarroja y va a capturar esas imágenes con un dispositivo que incluso se puede adaptar a la lámpara del view y también está el lipidview dos que es este de acá abajo de Johnson y Johnson que es un interferómetro que nos va a permitir estudiar esas glándulas de Milbo tanto por infrarrojos como por transiluminación y visualizar y evaluar de forma cuantitativa ese espesor de la película perdón de la capa lipídica de la película lagrimal y estudiar esta secreción digámoslo así mediante capturas de video y de la dinámica palpebral es importante tener en cuenta el diagnóstico diferencial de estas de esta blefaritis con conjuntivitis bacteriana queratitis incluso carcinoma de células basales chalación por complicaciones de lentes de contacto enfermedad de ojo seco una queratoconjuntivitis epidérmica un orzuelo una rosaza ocular o incluso una tiquiasis ahora vamos a hablar como tal del tratamiento y de las actualizaciones que es el enfoque que vamos a tener en esta charla muy importante aunque no es una actualización tener en cuenta la higiene de párpados esta higiene de párpados sigue siendo el pilar del tratamiento y es eficaz para la mayoría de los plazos de blefaritis y sobre todo si se emplea adecuadamente puede reducir esos derivados lipídicos y esas bacterias lipolíticas asociadas se va a aplicar compresas tibias y húmedas en el ojo durante 5 minutos para suavizar esos restos de los párpados o incluso también para ablandar los aceites y dilatar esas glándulas de meibón inmediatamente después de esto se lavan los párpados suavemente con un aplicador de algodón que va a estar empapado de un shampoo para poder eliminar esas escamas o los residuos sin tratar de empaparlo tanto para que no produzca sequedad en los ojos cuando tenemos blefaritis posterior antes de este lavado los pacientes se benefician de un masaje en este borde de los párpados para extraer esos aceites de las glándulas de meibón y se puede hacer con un aplicador o con un dedo para poder masajear estos párpados en pequeños patrones circulares cuando tenemos exacerbaciones sintomáticas de estable blefaritis la higiene de los párpados debe realizarse de dos a cuatro veces al día y cuando tenemos pacientes que ya es muy crónico y no podemos pues perdón cuando está agudo lo podemos hacer cuatro veces al día y cuando está crónico de mantenimiento lo podemos hacer diariamente una vez o tres veces por semana como mínimo una interrupción aquí en la diapositiva anterior por favor es diferente la higiene de párpados en un paciente que tenga blefaritis anterior a uno que tenga blefaritis posterior como dices en la diapositiva el calor húmedo en los pacientes con blefaritis anterior es lo que se debe hacer porque lo que queremos es ablandar esas costras que están ahí alrededor de los párpados esos collaretes en el caso del demagut etcétera ese calor se hace con compresas húmedas o para digamos enseñarle al paciente de forma práctica las bolsitas de tizana de manzanilla o de té del que nos tomamos usualmente pueden ser digamos aplicadas calientes sobre los párpados para producir este ablandamiento y además tienen pues como un efecto en el caso del té adicional en el caso de la manzanilla las bolsitas también son como tienen un efecto antiinflamatorio pero en las blefaritis posteriores en donde lo que queremos es llegar allá atrás a esas glándulas de meibondio que como lo mostraste en la anatomía están bien posteriores embebidas dentro de la placa tarsal el calor húmedo no es suficiente porque es que tú te pones esa bolsita o esa toallita caliente y eso se evapora muy rápido entonces no se cansa a sostener el calor necesario para esas glándulas enfermas que tiene que ir entre 40 y 42 grados para producir ese ablandamiento del meibo entonces en ese caso lo que hay que poner es calor seco hay múltiples dispositivos pero cuando no se tienen el antifaz que uno puede calentar a un nivel de tolerancia obviamente 40 grados 42 grados y dejarlo por lo menos 10 minutos eso va a mantener constante la temperatura para que este calor pueda atravesar de adelante atrás pues la piel del músculo y llegar allá a la placa tarsal ¿no? el resto sí pues de acuerdo con el puesto sí doctora perfecto continúa si alguno de los de la audiencia tiene algo para aportar bienvenidos o preguntas etcétera hola doctora con Sandra hola Sandrita adelante ¿cómo estás? bien gracias yo quería hacer un pequeño apunte aquí sobre el tema del masaje que están explicando porque yo quería comentarles como sobre la experiencia que yo tenía con mis pacientes y es que por ejemplo los pacientes mayores entre más piel tienen en el párpado hay que ser muy explícitos con la limpieza y con la higiene porque uno por ejemplo les está indicando algunos pacientes que compren de estos productos como el blefadex o como el iclean o como el spriner que son productos que son costosos entonces si el paciente no lo utiliza adecuadamente pues está gastando un montón de plata en algo que no le está sirviendo entonces por ejemplo lo que yo he visto porque a veces los pongo a que me expliquen cómo se limpian el paciente agarra la gasita saca un poquito el producto sobre la casa y cuando el paciente se va a limpiar aprieta todo el párpado y toda la piel redundante queda encima de las pestañas o encima de la base de las pestañas que es como en el sitio donde se está localizando esa blefaritis entonces claro el producto es como que no penetra lo suficiente ni hace la función incluso con el dedo es muy difícil porque a veces ellos se tratan de limpiar y pues obviamente aprietan el párpado entonces yo lo que les digo al familiar sobre todo yo agarro un aplicador y yo les explico mire usted va a sacar un poquito el producto sobre el aplicador y lo va a le va a bajar un poquito el párpado y con el aplicador como si uno se cepillara las pestañas con la el pomito del aplicador el algodoncito limpiarle muy bien esa área y lo mismo levantarle porque a veces uno deja que ellos se hagan eso solo y entonces lo único que hacen es desperdiciar el producto y el paciente tres meses después está igual después de que les hago la explicación es impresionante el cambio que tienen porque es mucho más efectivo esa limpieza sobre esa área pero cuando tienen mucha piel redundante hay que explicarles yo siempre les explico con el aplicador y me ha ido súper bien porque al cabo de uno o dos meses están súper limpios los párpados gracias Andrita sí muy válido lo que estás diciendo muchas veces cuando hay una dermatochalasis también importante hay que indicarle al paciente que temple la piel hacia arriba en el caso del párpado superior para poder hacer efectivo esto es más muchos pacientes adultos mayores a pesar de todo lo que uno les explica como que no no cogen bien el mensaje es menester que uno les indique pero además estarlo citando con frecuencia para hacer sesiones en el consultorio de microblefaro dermabrasión o de una medioterapia manual para poderles ayudar pues en el manejo porque como te digo muchas veces uno les explica muy bien y demás pero pues hay limitaciones que a veces no permiten que se haga bien el tratamiento muy valiosa tu intervención gracias Andrita acá hay una pregunta de la doctora Rubio dice el champú de bebé realmente está tan satanizado que opción queda si no es posible que el paciente use regularmente productos que pueden costar 10 o 20% de un salario mínimo pues la verdad Olga es que antes de que existieran estos productos especiales que han surgido realmente como respuesta una necesidad obviamente aquí la industria pues digamos toma ventaja de esto y pues los costos de estos productos son de verdad excesivos pero el hecho de que uno use champús de bebé de manera crónica no diluidos como no arden al caer al ojo van a generar una alteración en las glándulas en las células de goble de la conjuntiva y entonces esto va a producir baja producción de musina y aumentar el ojo seco esa es la satanización que tú dices de los champús de bebé que realmente se hacen daño entonces uno puede explicarle al paciente si no tiene acceso a estos otros champús costosos que haga una dilución del champú de bebé en un pocillito tintero de agua una cucharadita entera del champú y diluirlo pero hacer este aseo no de manera crónica uno le dice mire haga esto por no sé dos tres semanas y uno luego lo evalúa ok pero básicamente los champús medicados o dedicados como se llaman realmente dedicados al cuidado de la blefaritis tienen una razón de ser de acuerdo contigo que son costosísimos pero tienen una razón de ser ok incluso ahorita pues voy a tocar un poco ese tema porque encontré muchos estudios que por ejemplo en esta siguiente diapositiva en donde se ha evaluado esa eficacia de ese champú de bebé y estas soluciones específicas para la limpieza de párpados se ha venido prácticamente desde el 2017 haciendo esos estudios en donde se hacen ensayos sobre todo el de Zung y colaboradores en donde hicieron ensayos aleatorizados con doble enmascaramiento de estos tratamientos de limpieza de párpados porque querían comparar esa eficacia de esos limpiadores exclusivos de párpados y del champú de bebés diluido como usted lo dijo para el tratamiento de la reparitis en este caso compararon este que es el Teratirs versus el champú Johnson que es el más conocido en donde estaban haciendo este estudio ellos evaluaron esas características de la película lagrimal la superficie ocular la sintomatología y esos marcadores citológicos al comparar estos dos productos para esa limpieza de párpados en pacientes con blefaritis ellos desarrollaron en 43 pacientes y ellos sus resultados arrojaron que la mayoría de ellos preferían el limpiador de párpados al champú del bebé porque vieron mejoría en la capa de lípidos de lágrimas de lípidos de lágrimas de epitelopatía los collaretes y esa expresión de la metaloproteinasa con una mejoría de la puntuación en los síntomas en la escala sangre aunque decía que las postras seborreicas y la triquiasis disminuyeron por igual con la aplicación de ambos tratamientos por lo tanto ellos concluyen que para que a largo plazo esos limpiadores de párpados son muchísimo más eficaces para reducir esa inflamación de la superficie ocular pero que teníamos que ver el impacto en la función de esas células calisiformes y el recubrimiento días buenos días sí y el recubrimiento de las glándulas de meibomio empeoró los síntomas con este shampoo de bebé por lo tanto al mirar este resultado en el 2017 que servía para disminuir esa caspa en la blefaritis seborreica en el 2022 Aris y sus colaboradores realizaron un ensayo clínico aleatorizado doble ciego de control activo de grupos paralelos multicéntricos de esas toallitas que contenían el aceite de árbol de té con hialuronato versus el shampoo de bebé diluido en pacientes con blefaritis seborreica acá incluyeron a 48 ojos de 41 pacientes y ellos dividieron aleatoriamente estos brazos de tratamiento prescribieron esta limpieza con estos dos productos dos veces al día durante ocho semanas y con una suspensión de cuatro semanas después de estas ocho semanas de limpieza fue un poquito más amplio que el anterior porque ellos evaluaron los cambios en los síntomas de blefaritis como la prueba de Schirmer el tiempo de ruptura lagrimal el OSDI también la tensión corneal y conjuntival también fibrografía incluso también ellos evaluaron el recuento de Demodex al inicio a las cuatro ocho incluso doce semanas del tratamiento ellos en estos estudios observaron que esos pacientes que utilizaron los lead wipes mostraron una puntuación de blitz más baja en la visita a la semana ocho incluso a la semana doce también y que tuvieron un aumento significativo en ese tiempo de la ruptura lagrimal a partir de la cuarta semana en comparación de la octava semana si solamente utilizaban el champú de bebé ellos dicen que las dos modalidades de tratamiento redujeron el recuento de Demodex después de cuatro semanas de tratamiento y que el retirarlo no causó reincidencia de esto ellos concluyen que los dos tratamientos pueden usarse con igual eficacia para este tratamiento de la bleparitis seborreica pero que los lead wipes obviamente pueden tener un mejor alivio de los síntomas incluso en menor tiempo que comparándolos con el champú de bebé y otro de estos mismos autores otro estudio verificaron este mismo champú de bebé con el aceite de árbol de té y manzanilla a través de unos hisopos en 29 pacientes en donde fue un estudio también en un ensayo clínico multicéntrico en donde evaluaron también a las cuatro ocho y doce semanas estos misma calidad de los síntomas y ellos evidenciaron que esos pacientes que usaban esos hisopos con aceite de árbol de té y manzanilla obviamente reducen muchísimo más esos puntajes de blizz en comparación con los que usaron el champú de bebé y que esas también mejoraban sus puntuaciones en el oci después de las ocho semanas de tratamiento y ellos vuelve y reitera que con respecto al demodex los dos tenían un efecto similar incluso después de las cuatro semanas de tratamiento que puede ser por lo tanto estos tipos de tratamiento tanto de lead wipes con aceite de árbol de té champú de bebé diluido y los hisopos de aceite de árbol de té con manzanilla demuestran eficacia para ese tratamiento de las blefaritis sobre todo seborreica y que en términos de demodex pueden proporcionar una mejoría a los hisopos al champú de bebé pero que así el champú de bebé sí puede demostrar una disminución de estos ácaros hay una pues no sé si será innovación pensaría que no pero ellos ahorita en este estudio en el 2023 estudiaron el ácido hipocloroso como un compuesto natural que es liberado por los fagocitos y actúa a través de la peroxidación de proteínas y lípidos también actúa como un antiinflamatorio al neutralizar esos mediadores proinflamatorios en el cuerpo y sobre todo en la lágrima disminuyendo esa expresión de interleuquina sobre todo la 2 y la metaloproteína este ácido hipocloroso es de amplio espectro antimicrobiano y se puede comparar con una eficacia igual que a la yoropovidona del 5% para reducir esa carga bacteriana en los márgenes de los párpados sin alterar esas especies bacterianas de los mismos en este estudio Shang y colaboradores querían ver ese efecto de este ácido hipocloroso en la blefaritis mediante la atomización ultrasonica puesto a que esos limpiadores de párpados que contienen el aceite de arbol de té pueden provocar molestias oculares e incluso algunos pacientes pueden disfadir del uso continuo de esto y pues obviamente comparando con lo del shampoo del bebé que así esté diluido puede tener agentes proinflamatorios e incluso el riesgo de la contaminación durante esta dilución por lo tanto ellos querían sacar este o destacaron la necesidad de este producto novedoso para la higiene de párpados verificando su eficacia y su seguridad ellos reclutaron 67 pacientes de los cuales 35 se manejaron con este ácido hipoclorosa al 0.01% con esta aplicación ultrasonica ya que esta nos va a hacer una desintegración a finas goticas permitiendo que estas penetren y se distribuyan de forma uniforme en la superficie ocular y ellos lo desarrollaron de una forma portátil para que el paciente pueda tener mejor adherencia a la limpieza palpebral ellos evaluaron el OSDI los cambios de enroquecimiento del borde del párpado normalidades en el párpado expresión y la calidad del meibum también el tiempo de la ruptura lagrimal y pues si hay o no reducción de la epitelopatía corneal y los cambios en el menisco lagrimal ellos evidenciaron que hubo una mejoría estadísticamente significativa como lo podemos ver en la tabla arriba en las puntuaciones del OSDI en el grupo del ácido hipocloroso y también una reducción en el enroquecimiento del margen palpebral con menor anomalías y mayor calidad y expresión de este meibum por lo tanto ellos refieren aquí como lo vemos esto fue al inicio pues esta fue una foto de un paciente tomado al inicio del estudio y esta fue en el tiempo de control en donde se está viendo después de dos semanas de tratamiento que hay una reducción de estas obstrucciones de las glándulas de meibum y pues obviamente una mejor una menor epitelopatía por lo tanto ellos concluyen que este ácido hipoclorósico hipocloroso tópico al 0.1% mediante una atomización ultrasonica puede ser una alternativa en un tratamiento de higiene palpebral ya que es un poco más tolerable y eficaz para la blefaritis en comparación con estos pañitos y con el champú de bebé ¿encontraste de manera práctica en el mercado este producto? porque realmente no lo usamos obviamente si es un desinfectante bastante eficaz pero nosotros acá no contamos con ninguna presentación comercial no sí lo hay pero en China sobre todo pero no no saqué las imágenes de esto pero sí sí lo hay ok vas a hablar ahorita del aceite de árbol de té ¿cierto? más adelante en cuanto a los antibióticos el propósito de estos es modificar la función de las glándulas de meibomio y sobre todo de la flora bacteriana del párpado y la conjuntiva para reducir esa inflamación ocular se ha encontrado que la solución oftálgica de acitromicina al 1% va a reducir significativamente la cantidad de esta filocococodulasa negativa y sobre todo de bacterias corineiformes mejorando los signos de blefaritis incluso que la combinación de tobra con dexa va a permitir una reducción más rápida y más eficaz de esta inflamación en blefaritis que son moderadas a graves también también se dice que la acitromicina al 1% cuando es combinada con dexametasona va a tener un mejor alivio que incluso la tobramicina en donde podemos ver mayor eficacia en síntomas clínicos y en la erradicación de bacterias y que cualquier combinación con dexametasona obviamente nos va a reducir la inflamación asociada con las blefaritis y decía que en cuanto a los antibióticos de vía oral en un estudio en el 2021 se realizó un metanálisis para evaluar los efectos beneficiosos y perjudiciales de este uso de antibióticos en pacientes con blefaritis crónica ya que no existen pautas sobre el uso de antibióticos orales incluido el tipo o la dosis incluso la duración del tratamiento en esas blefaritis estafilocóxica seborreicas y sobre todo por la disfunción de glándulas de milbómitos se estudiaron muchos estudios pero no podía ser comparables entre sí porque todos variaban tanto la dosis que podía ser desde los 20 miligramos hasta los 200 miligramos de doxacitrina incluso tampoco podían hacer la comparación de los parámetros evaluados porque todos tenían una variación por lo tanto a pesar de esos estudios que recolectaron solamente mostraron una evidencia incluso de una certeza baja que esa doxiciclina a dosis alta 200 miligramos día debido a las propiedades que tiene de antiinflamación y reguladoras de lípidos pueden mejorar los signos clínicos de blefaritis mejorando los síntomas y el tiempo de la ruptura lagrimal y que este se podría utilizar sobre todo por un mes 200 miligramos al día pero decía que todavía faltan estudios en relación a este antibiótico vía oral porque todos los que hay no se pueden comparar entre sí pero lo puse porque pues a pesar de que tiene una evidencia baja nosotros lo utilizamos diariamente para poder desayudar a estos pacientes con blefaritis crónica pero fíjate importante para puntualizar lo que acabas de decir anteriormente cuando un paciente tenía un chalación y uno ve incluso en muchos de nuestros colegas la práctica de además de las medidas locales poner al paciente en antibiótico sistémico básicamente este la doxiciclina que no digo que no sea eficaz pero es que tiene bastantes efectos colaterales entonces repito no es en este momento la práctica preferida usar en estos casos antibiótico sistémico digamos que el antibiótico sistémico tiene indicaciones claras hoy en día pacientes que tengan rosácea porque también les ayuda estos antibióticos tienen además un efecto antiinflamatorio de la glándula sebácea y en pacientes que sean pronos a una perforación corneal como un anticolágeno lítico porque tiene esas facultades pero de otra manera cada vez se usa menos el antibiótico sistémico bueno aquí hay digamos mucha polémica con respecto a esto pero esto es lo claro que hay hoy en día el manejo es más que todo local incluso porque disponemos de estos antibióticos la citromicina desafortunadamente de forma en nuestro medio magistral la citromicina sola la citromicina de exametasona hablo de ungüentos porque obviamente si hay citromicina en forma de colirio tenemos el neivos tenemos el acidrop pero en forma de ungüento tenemos fórmulas magistrales de citromicina sola al 1.5% o combinada con dexametasona para potenciar su efecto antiinflamatorio ¿listo? la doxiciclina es fotosensibilizante tiene en algunos pacientes baja tolerancia gástrica cuando hay necesidad de usarlo casos como les digo rosácea importante yo diría que una dosis de carga de 200 está bien por las primeras tres semanas y luego un mantenimiento solamente de 50 miligramos al día ha mostrado ser benéfico ¿no? básicamente esto con respecto a los antibióticos sistémicos y el uso indiscriminado para un simple echalación no usarlo pues de rutina aquí hay una intervención de la doctora Rubio antibiótico oral además del efecto del etéreo sobre la microbiota intestinal correcto así es listo sigue Kate entonces también podemos hablar que para la intestación por TEMODEX es importante como lo había tocado la doctora anteriormente hubo un consenso de nueve oftalmólogos y tres oftómetras en los Estados Unidos en donde acordaron tratar el TEMODEX que para más de 10 collaretes en pestañas con o sin síntomas en que sean observados en la lámpara de hendidura ya es necesario tratarlos y si tenemos menos de 10 solamente si presentan síntomas como prurito palpebral podemos iniciar el tratamiento es decir más de 10 collaretes con o sin síntomas y si tenemos menos de 10 collaretes solamente si el paciente presenta estos dentro de las intervenciones que podemos tener para la ivermectina el metronidazol incluso terapias de luz y terapias combinadas incluso también la microvertero expoliación cuando hablamos del aceite del árbol de T este es recordando que es un compuesto de monoterpenos derivado de las hojas del maraleuca que vienen de Australia y que tienen el principio activo el terpinen 4ol esto demostró propiedades antimicrobianas antiinflamatorias antifúngicas antivirales y con una alta toxicidad para el démon que hace que estos ácaros migren fuera de la piel inhibiendo la acetilcolinesterasa las citoquinas inflamatorias que inducen esa lipopolisacarios y la vía de la proteína sinasa activada por los mitógenos que van a reducir desinflamación y la proliferación del démodis se dice que un frotado semanal del párpado con este aceite de árbol de té al 50% acompañado de un frotado diario del párpado con un shampoo que tenga concentraciones al 5% fue más efectivo para la erradicación del démodis ocular que incluso el frotado diario del párpado con obviamente el shampoo para bebés que tenía una delusión del 50% por 4 semanas es cuando ya tenemos efectos secundarios por ejemplo dermatitis de contacto incluso irritación ocular se puede bajar el lavado diario digámoslo así a solamente 6 semanas ya que este se ha considerado como la primera línea para la erradicación del démodis cuando ya tenemos toxicidad tenemos alergia por este componente del terpín en 4ol vemos que este suele ser tóxico para esas células epiteliales de las ganándulas de milgomio humanas in vitro por lo tanto se han desarrollado otro tipo de limpiadores o de de manejos para este tipo de démodis como segunda línea cuando ya tengamos estos efectos secundarios entre esas está la ivermectina que es un fármaco antiparasitario de amplio espectro que va a inhibir esas neuronas periféricas de este démodis provocando esa inhibición de esas actividades de este parásito y por lo tanto la parálisis del démodis este va a reducir significativamente el número promedio de ácaros del démodis y va a mejorar en el tiempo el tiempo pues va a mejorar el tiempo de ruptura lagrimal y los valores de estas pruebas de shirme se recomienda utilizarlo vía oral una vez al día durante intervalos de una semana y también de tipo tópico en donde se evidenció que reduce aún más el número promedio de ácaros cuando lo utilizamos tópico pero tiene que ser por 15 minutos y una vez por semana se puede utilizar una crema de ivermectina al 1% aplicada en ese borde palpebral y pues en un estudio en estos que estamos viendo las bibliografías de acá abajo en el estudio de de cho y colaboradores siguieron estos pacientes hasta por por 32 semanas y evidencieron que esta ivermectina al 1% es mucho más eficaz que la ivermectina oral porque se vio casos de recaída y por lo tanto decidieron utilizar la ivermectina con el metronidazol ya que este metronidazol tiene una actividad acaricidante inflamatoria porque es un derivado de los metronidazoles que generan radicales nitrosos y por lo tanto inhibe las especies reactivas de oxígeno es antibacteriano y también inhibe la síntesis y proliferación del ADN del DEMOX se dice que cuando se usa de forma independiente a la ivermectina tiene éxito en algunas afecciones dermatológicas pero cuando se combina con la ivermectina estos recuentos del DEMOX se reducen incluso a la semana de su uso de forma muy drástica en los pacientes y que este resultado puede durar incluso hasta los nueve meses que con la ivermectina de vía oral tipo solita que puede dar esos rebotes incluso a las tres semanas por lo tanto ellos refieren que es preferible administrar ivermectina 200 miligramos por kilo con una semana de diferencia dos veces al día y metronidazol tres veces al día durante dos semanas y que podemos utilizar también combinaciones de ivermectina y metronidazol de forma tópica en el borde palpebral una vez al día cada 15 días por tres veces para tratar de erradicar este tema se puede utilizar con respeto la ivermectina tenemos una fórmula magistral disponible en Bogotá en el laboratorio iLab y esta ivermectina que viene en un guento puede venir solita o combinada con dexametasona que es la que normalmente usamos para estos pacientes con una hemodiasis importante aplicada en el borde del párpado pero diariamente por un mes en la noche digamos que la solución que estás describiendo en el artículo es una solución me imagino y que la recomiendan pues una vez en la semana por tres semanas bueno pero en forma de un guento como les digo está disponible en esa presentación magistral y con un efecto muy muy positivo pues comprobado ellos decían que la podemos hacer de dos formas pues tanto la oral como la tópica exacto combinar la oral como está descrito normalmente lo que hacemos es dar la dosis de una gota por kilo de peso y repetirlo a las dos semanas si sino que en el estudio decían a la semana pero si en la semana exactamente sí también podría ser una alternativa tobrada exatópica con el vermictina y metronidazol para atacar al litro también podemos tener en cuenta que la plefaro exfoliación o la micro plefaro exfoliación se va a realizar a través de dispositivos comerciales en lo que se va a utilizar una microesponja rotatoria de alta velocidad es automática y va a proporcionar un debridamiento en este párpado eliminando tanto esa caspa cilíndrica como el biofilm que lo usa el DEMODEX para recubrirse y que no sea efectivo las soluciones limpiadoras en estos pacientes este se ha encontrado que reducen efectivamente este recuento medio de DEMODEX durante un periodo de tratamiento de cuatro semanas y obviamente con esto la disminución de los síntomas de la superficie ocular puede utilizarse con aceite de árbol de té o incluso solo para disminuir este recuento pero en un estudio de Mohamed y colaboradores demuestran que al usar esta combinación de la blefaro exfoliación con el aceite de árbol de té de forma simultánea va a mejorar mucho estos síntomas de blefaritis por DEMODEX disminuyendo esa carga del parásito y con esto vamos a lograr unos mejores resultados y pues este es el blef de forma comercial que quería traerles el día de hoy si no tenemos el blef en el consultorio yo les recomiendo porque realmente la micro blefaro exfoliación es muy importante cuando uno ve estos pacientes llenos de collaretes y demás ponerles calor local durante unos diez minuticos y luego con un hisopo de algodón se puede mojar obviamente con un poquito de alcaíne tratar uno de remover la mayor cantidad de estos cilindros que se pueda y luego poner el aceite de árbol de té al cincuenta por ciento obviamente esto no está comercialmente disponible para los pacientes sino para nosotros nosotros los profesionales entonces ponemos ese aceite de árbol de té allí después de haber hecho la micro blefaro exfoliación y eso es muy efectivo obviamente el paciente debe seguir en casa haciendo su aseo de párpados pero con hacer eso digamos secuencialmente unas dos o tres veces con un intervalo de unas dos o tres semanas realmente es bastante efectivo si tenemos el blefex pues excelente pero si no no nos podemos varar y buscar lo que tengamos a disposición disculpa acá te continúo gracias doctora también podemos hay un estudio de un nuevo agente antiparasitario altamente lipofílico que paraliza y erradica esos ácaros del démodex mediante la inhibición de esos canales de cloruro de ácido de gama aminoutírico que son específicos para el parásito es el lotilán era el 0.25% el cual se está haciendo estudios para comprobar estos efectos de eliminar el parásito ya pues ahorita en este momento está el estudio Saturn 1 que es un ensayo aleatorizado doble ciego paralelo y controlado realizado en 15 centros clínicos de Estados Unidos lo que quieren evaluar es si este lotiláner como solución oftálmica al 0.25% es bien tolerada segura y eficaz para reducir esta densidad del ácaro y sobre todo para poder hacer un régimen de tratamiento después de los 28 o incluso los 42 días para disminuir esta densidad de demás entonces ellos están en este estudio con un total de 212 pacientes en el grupo de estudio de 209 en el grupo del control en el que evidenciaron que en el día 43 el 81.3% de los pacientes lograron una apuración de los collaretes clínicamente significativa en comparación con el 23% del grupo del control como lo podemos ver en esas podemos ver la proporción de pacientes con la curación de los collaretes clínicamente significativas a grado 0 y 1 que es menor de 10 collaretes como la escala que les había hablado anteriormente de estos collaretes porque es muy importante para visualizar el grado de curación de esto y también podemos ver en la gráfica de la derecha esa proporción de esos pacientes en cada uno de los grupos que lograron la curación completa de estos collaretes al día 43 en donde fue del 44% en el grupo del estudio frente al 7.4% en el grupo de control por lo tanto ellos están demostrando que este fármaco que está en el estudio tiene un inicio de acción temprano con cambios que son estadísticamente significativos observados en todas las medidas del resultado y que pueden durar incluso hasta 6 semanas demostrando que el uso de este leotiláner dos veces al día puede ser seguro y eficaz para este tratamiento de la blefaritis y que puede ser una solución prometedora ya que esta blefaritis por Demodex todavía no tiene tratamientos aprobados por la FDA correcto como dice aquí Kate esta es una promesa yo pienso que ya va este estudio en la fase 2B y ha demostrado su utilidad incluso en evitando hacerle al paciente el aseo de párpados solamente con aplicar una gotica cada 12 horas por 42 días porque aquí hay que tener en cuenta el ciclo vital del parásito ha mostrado pues una gran efectividad entonces no nos sorprenda que esto ya vaya a ser comercial próximamente tenemos 5 minuticos para cerrar la sesión Kate que más nos puedes adicionar por favor pues acá iba a hablar de los antibióticos lo que hablábamos previamente que podemos usar la citromicina por 5 días y tópica por 4 semanas para ayudar a la disfunción de glándulas de meibón el calor local que estábamos hablando previamente que esto tiene que ser sobre todo a través de dispositivos que sean en seco en donde tienen que ser compresas calientes entre 40 y 47 grados durante 5 minutos con un recambio cada 2 minutos durante 12 semanas para poder ablandar este meibón y poder hacer una mejor expresión de este ya que en pacientes como lo vemos acá cuando tenemos el meibón a 36 grados pues ya podemos hacer una expresión pero cuando estamos comparando la misma temperatura va a ser un poco más difícil por lo tanto requiere un poco más de esta para poder hacer esa expresión pues quería hablar de este dispositivo que es el blefastem que este va a proporcionar un este es un dispositivo de calor latente que utiliza unos elementos térmicos que utilizan unas gafas de natación para que ésta se alcance al 100% la temperatura que es alrededor más o menos de los 42 grados y estos no van a ejercer presión a los párpados porque cabe tener en cuenta que lo que no lo dije antes que cuando utilizamos calor local a altas temperaturas y utilizamos un masaje sobre los párpados y este lo hacemos sobre la córnea podemos hacer deformaciones en esta parte del globo ocular por lo tanto tenemos que tener cuidado al hacer esa presión a los párpados en este este blefastem de TEA hicieron un estudio en los sujetos normales en donde este al aumentar esa temperatura de los párpados redujo la evaporación de esa película lagrimal al 32% después de ese tratamiento por lo tanto ellos dicen que también puede mejorar la agudeza visual los síntomas y que este puede ser también un tratamiento para la distorsión de glándulas de mi glomo con un aumento del tiempo de la ruptura lagrimal también podemos hacer tratamientos físicos con un exprimido forzado la exploración intraductal incluso los dispositivos de calentamiento en donde tenemos el flow que este va a ablandar y a exprimir el meibón estancado en donde esa el calentamiento específico de esa superficie interna del párpado va a ser a a compresiones no perdón donde se va a calentar esta superficie interna de los párpados y en la superficie externa se van a hacer como compresiones rítmicas para que se puedan drenar digámoslo así esas glándulas y pues esto para evitar esos impedimentos que se tienen en la transferencia de calor a través de esos tejidos de los párpados y pues al mismo tiempo se evacúa esos contenidos glandulares sobre todo una temperatura de 42.5 este LipiFlow recibió la aprobación de la FDA como un dispositivo médico para tratar esa disfunción de glándulas de meibómeo desde el 2011 y desde entonces se ha intentado desarrollar otros dispositivos como el third care y también el iLux en donde el third care va a constar de cuatro dispositivos que son flexibles como los vemos acá de un solo uso y que se van a adherir a la superficie externa de los párpados y aplican ese calor externo y se puede hacer un ajuste de esa temperatura este va a permitir el parpadeo por lo que al parpadear ayuda a que ese meibón que ya se derritió se excrete sobre estas glándulas o también de forma manual y pues el iLux que también es de alcohol lo podemos utilizar como un instrumento portátil que este va a funcionar con pilas y va a tener una punta desechable que contiene unas almohadillas para esta superficie de los párpados para calentar esas glándulas de meibómeo preferiblemente 38-42 grados y pues como va a tener una lente de aumento incorporada va a poder permitirle al médico la visualización de estos orificios de las glándulas de meibómeo y pues poder ajustar esa temperatura y la compresión para poder tener una mayor eficacia del tratamiento bueno Kate muchas gracias vamos en este momento a dar por finalizada la charla de hoy como tú sigues la próxima semana vamos a robar 10 minuticos del tema de OCT de córnea para que nos cuentes muy rápidamente sobre la luz pulsada láser el IPL o la LLPL que es lo nuevo la de baja longitud ¿sí? baja intensidad y hablar al menos mencionar de un par de productos uno para evitar la evaporación de las lágrimas es algo que también está en estudio que es como un derivado digamos de una medicina usada en retina en cirugía de retina es un derivado del perfluoro y otra medicina que se usa en el borde de los párpados para diluir los tapones distales de las glándulas de Meibon entonces básicamente como para cerrar este tema tan amplio tan complejo y pues al menos abrir las posibilidades terapéuticas que vienen que ya están en algunos sitios del mundo disponibles y que vienen responder la pregunta de la doctora Olga Rubio sobre el manejo digamos con medidas dietéticas como la ingesta de omega 3 con respecto al manejo de las blefaritis posteriores listo entonces estos tres punticos como para finalizar esta sesión darte las gracias por esta revisión tan amplia y completa y a todos ustedes por su asistencia que tengan un feliz resto de día y de semana y nos estaremos viendo la próxima semana un abrazo para todos listo doctora gracias gracias Kate gracias a todos buen día gracias 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 Gracias.